Bienvenidos al sorteo 1653, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy sábado 22 de enero nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y el ganador es el número 7213. Resultado, 7213. 7213, número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades a todos los ganadores. Y usted recuerda jugar siempre su chance legal y jugarlo en Pagatodo para Todos.